Dice A todas las letras marroquias pensadoras Y a todas las letras que les da la familia ¡Vamos a la señora! De la bendita solicitud se hace ¡Vamos a la señora! De la bendita solicitud se hace ¡Vamos a la señora! De la bendita solicitud se hace ¡Vamos a la señora! De la bendita solicitud se hace ¡Vamos a la señora! 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 ¡Vamos a la señora!